El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online y la única con seguridad biométrica. Cambia dólares a un precio especial con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit, la app que de seguro ya conoces y que siempre eliges para moverte a donde quieras. Bit, ¿a dónde vamos? Tal y como hicimos con el plan de gobierno de Pedro Castillo hace algunas semanas, hoy te voy a resumir lo más importante del plan de gobierno de Fuerza Popular. Para hacer este video especial he leído las 90 páginas del plan titulado Plan de Rescate 2021 y Reconstrucción Nacional y al igual que el video del plan de gobierno de Perú Libre, yo no voy a opinar. Mucha gente me pide que yo diga si es que una propuesta me parece positiva o negativa, pero hacer eso sería entrar en el terreno de la opinión y la idea es que nos enfoquemos en los hechos. Las reglas de juego de este video son las mismas de la vez pasada. Les voy a resumir las propuestas del plan fujimorista en 10 temas que considero importantes. Pandemia, constitución, rol del estado, educación, salud, economía, trabajo, lucha anticorrupción, seguridad y justicia. Pero antes de empezar, como siempre, suscríbete al canal, sígueme en Instagram y suscríbete a mi Patreon. Ingresa el enlace que estás viendo en pantalla para convertirte en colaborador y acceder a contenido exclusivo. Gracias totales a toda esa gente brava que sigue colaborando con sus terribles yapes y plines. Te recomiendo que te tomes tu guaguasana relax, porque lo que se viene va a estar muy pero muy power. Ahora sí, comencemos. Tema 1. Pandemia. ¿Qué propone Fuerza Popular para luchar contra el coronavirus? Las propuestas más importantes son aplicar medidas de detección temprana mediante el uso masivo de pruebas moleculares, priorizar el uso de tecnologías moleculares y antígenas, aplicar el rastreo de contacto de los infectados detectados tempranamente, aislar en sus casas a los infectados otorgando ayuda alimentaria como bolsas de comida y medicamentos, lograr una administración adecuada y paulatina de vacunas que tengan un mínimo de eficacia de 70%, tener un plan de vacunación en base al uso de brigadas comandadas por los gobiernos locales al mando del MinSA, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, gobiernos regionales, empresas privadas, organizaciones de sociedad civil e iglesias. Aquí hay que agregar dos cosas importantes. A inicios de marzo de este año, Ernesto Bustamante, virtual congresista de Fuerza Popular y vocero de temas de salud de este partido, dijo en Willax que la vacuna de Sinopharm no solo no funcionaba, sino que ocasionaba más COVID que el placebo. Basándose supuestamente en resultados preliminares, Bustamante aseguró que la vacuna no servía para nada, pero al final se comprobó que sus afirmaciones eran falsas y que las cifras que había dado en Willax eran cifras reales pero habían sido leídas al revés. Todas esas historias se las conté en este video que tienen que ver. Por otro lado, el 20 de abril, ignorando por completo el plan de gobierno de su propio partido, Bustamante publicó fotos de su visita a un laboratorio veterinario en Chincha que supuestamente va a crear la vacuna peruana. Según Bustamante, la vacuna peruana va a ser producida en Perú con el apoyo de Keiko si es que gana. Sobre esto hay dos cosas que decir. Primero, esto no aparece en ningún lado del plan de gobierno y segundo, no existe evidencia científica ni pruebas clínicas que demuestren que esta vacuna va a funcionar. Tema 2. Constitución política del Perú. Aquí la posición de Fuerza Popular es muy conocida. Ellos se niegan a cambiar la constitución fujimorista del 93, la llaman la constitución de la prosperidad y ofrecen unos cambios tan pero tan pequeños que prácticamente son invisibles. Fuerza Popular propone una reforma política, determinar el ámbito específico en el que puede ser aplicada la vacancia por incapacidad moral permanente, modificar el artículo 133 de la constitución para garantizar el uso adecuado de la cuestión de confianza, esclarecer las consecuencias de la aprobación de una moción de censura a un ministro o a un gabinete, renovar por mitades el congreso. El partido propone cambiar el artículo 90 de la constitución para que en cada elección se elija al 50% de miembros del congreso, rebajar la edad mínima para que una persona pueda ser congresista a 20 años y reformar integralmente el reglamento del congreso. Tema 3, rol del estado. ¿Qué propone el plan de gobierno de Fuerza Popular? Varias cosas. El estado debe promover el uso de las tecnologías de la telecomunicación entre aquellos que están excluidos, priorizar energías renovables no convencionales, impulsarlas mediante alianzas público-privadas, trabajar con los medios representativos el uso de energías renovables e implementar la red 5G. Recurrir a la inversión privada para desarrollar infraestructura de producción de agua potable, ejecución de obras de saneamiento, disminuir el crecimiento urbano informal a través de proyectos de vivienda social y habilitaciones formales con promoción de crédito hipotecario, reorganizar COFOPRI, entregar títulos de propiedad, evaluar las viviendas ubicadas en zonas de riesgo y reubicarlas, implementar un transporte multimodal a nivel nacional, mejorar programas sociales como vaso de leche, comedores populares, pensión 65 y caliguarma y traer de vuelta guaguasi. Otras propuestas para el rol del estado de fuerza popular son evaluar qué funciones deben ser transferidas a los gobiernos subnacionales para mayor autonomía, implementar la interoperabilidad de los sistemas de las diversas entidades públicas, desarrollar la simplificación administrativa, implementar las medidas necesarias para que la ley de transparencia y acceso a la información pública sea cumplida, establecer sistemas fiscales que de manera progresiva incorporen a los contribuyentes a la formalidad y cambiar la gobernanza de su NAT. Algo que me llamó mucho la atención es que en la página 76 Fuerza Popular también asegura que está de acuerdo con la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Es decir, Fuerza Popular ahora está de acuerdo con el enfoque de género, algo que antes llamaban ideología de género y fue utilizado para interpelar y censurar a varios ex ministros durante el gobierno de PPK. Y ya que hablamos de ex ministros de educación, tema 4, educación, un tema que Fuerza Popular politizó al máximo cuando tuvo 73 congresistas en el parlamento. ¿Qué propone el partido de Keiko Fujimori respecto? Varias cosas, pero vamos a resaltar solo 12. Reafirmar la igualdad entre hombres y mujeres, preparar ciudadanos con memoria histórica, pensamiento crítico y aspiraciones. Los padres de familia tienen la obligación y el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. Diseñar una estrategia de lucha contra el abandono de la educación, implementar una estrategia superior tecnológica, implementar una estrategia descentralizada para la educación a distancia, fomentar la oferta de la educación superior tecnológica y técnico productiva, complementar la estrategia de aprendo en casa con iniciativas privadas y comunitarias de recuperación y reforzamiento de clases, implementar el centro de recursos educativos digitales y de radio y televisión educativa para el Minedu, facilitar el acceso a algo que llaman canasta tecnológica, una tablet o laptop con smartphone con acceso a internet de banda ancha, asegurar que se brinden tarifas sociales a los hogares rurales, generar un marco normativo que permita la culminación de los estudios de los alumnos de las universidades e institutos con licenciamiento denegado y reconocer las prácticas preprofesionales como parte de la experiencia profesional y establecer una política de garantías de estado para el financiamiento de préstamos estudiantiles para jóvenes. Aquí hay tres cosas que quiero resaltar. La primera es que en la teoría Fuerza Popular propone ayudar al estudiante y todo lo que acabamos de escuchar, pero recordemos que en la práctica cuando estuvieron en el poder, Fuerza Popular propuso que los estudiantes de los institutos trabajen hasta tres años sin recibir ningún tipo de remuneración. Esta ley, presentada por la fujimorista Rosa Bartra en febrero del 2018, favorecía directamente a los institutos pero al final afortunadamente no se aprobó. La segunda es que durante el debate en CADE, Keiko presentó su propuesta de construir 3.000 colegios si es que gana. Si esto fuera verdad, Keiko tendría que construir un colegio y medio por día durante 5 años de gobierno. Un reto poco difícil que prácticamente parece imposible. Y la tercera es que si bien el plan de gobierno hace un buen diagnóstico sobre los problemas del sector educativo en pandemia, estas propuestas no resuelven problemas urgentes y casi no se profundiza en la solución. Esto no lo digo yo. Lo dice Sandra Carrillo, especialista del IEP en este informe de RPP en el cual analizan ambos planes de gobierno que estás viendo en pantalla. Tema 5. Salud. Propuestas de Fuerza Popular para mejorar la salud pública. Otorgar citas prontas en ambientes adecuados, implementar una red interconectada de centros de atención primaria, iniciar la construcción y equipamiento de hospitales de baja, media y alta complejidad, incrementar el financiamiento en salud en dos dimensiones, mejorar el financiamiento de salud mediante el refinanciamiento del pago de deudas y mejorar la gestión del gasto. Avanzar hacia la seguridad social universal, transformar el CIS en IAFAS, que quiere decir Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud, creación de un fondo para las enfermedades de alto costo, incremento de camas hospitalarias, reformular el rol sancionador de su salud y privilegiar la prevención y orientación. Aumentar anualmente un punto de porcentaje del PBI para el presupuesto de la salud, impulsar la actividad científica otorgando fondos para realizar investigación a grupos de profesionales y repatriar a investigadores peruanos exitosos dándoles facilidades e incentivos. Tema 6. Economía. El tema más importante para muchos que ahora están pensando votar por Keiko. ¿Qué propone Fuerza Popular? 10 cosas además de mantener el modelo económico actual. Aumentar tasas de empleo y trabajo formal, lograr la reasignación del personal y eficiencia en el gasto público, reformar el sistema financiero, devolver al banco centrar el papel de supervisor de las reglas fiscales, eliminar barreras de entrada al mercado a las micro y pequeñas empresas, crear el nuevo PROMPIME con rango viceministerial adscrita a la PCM, crear la Comisión Nacional para la Formalización, revisar las multas e intereses de municipios y sunar a las MIPES, armonizar las actividades extractivas con las vinculadas al desarrollo agrario y agropecuario y aumentar el capital del financiamiento del agro por banco agrario y COFIDE. Ojo que para reactivar la economía, Keiko ha dicho que tiene un programa que se llama Perú Abierto que, en resumen, propone eliminar la cuarentena por completo para que la gente pueda salir a trabajar a la calle. Es una buena idea eliminar la cuarentena por completo cuando, de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Salud, están muriendo unas 300 personas por día en el Perú por COVID. Tema 7. Trabajo. ¿Cuáles son las propuestas del fujimorismo para generar empleo en plena pandemia? Además de crear 2 millones de puestos de trabajo a través de pequeñas y medianas obras, implementar una política de empleo liderada por el Estado subrayando la actividad privada como motor de la economía, buscar un mecanismo de empleo rápido, incorporar a informales e independientes a los beneficios de un sistema de pensiones, proponer una reforma del sistema de pensiones que garantice el derecho al ahorro privado con fines de jubilación y que garantice el derecho de los ancianos de escasos recursos a asistencia humanitaria por parte del gobierno, impulsar la creación de instrumentos financieros para que el afiliado tenga acceso total a sus fondos sin perder derecho a la jubilación, lograr que todo aportante tenga derecho a una cuenta individual de pensiones y para aquellos cuya pensión alcance niveles extraordinarios deberán colaborar de manera solidaria con quienes menos recursos logren obtener. Tema 8. Lucha anticorrupción. El plan de gobierno de fuerza popular solo ofrece tres párrafos en este tema y en resumen propone implementar las recomendaciones propuestas por la OCDE, el sistema de Naciones Unidas y la OEA, fortalecer el sistema nacional de control, restituir el rol sancionador de la Contraloría, crear un sistema único de declaraciones juradas de bienes y rentas y declaraciones juradas de intereses bajo la rectoría de la Contraloría. Eso es todo. Tema 9. Seguridad. ¿Qué propone fuerza popular para acabar con la inseguridad ciudadana? Construir nuevos penales, diferenciar establecimientos para internos de acuerdo a los delitos cometidos, reorganizar el INPE y un programa de despenalización como medida inmediata, crear el programa Distrito Seguro, fortalecer las comisarías frente al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, erradicar la coca ilegal y aplicar programas de desarrollo alternativo, acabar con los remanentes de sendero luminoso y luchar contra la corrupción en la Policía Nacional y en el sistema judicial, así como en la política. Explorar la implementación de una policía comunitaria o policía de cercanía, mejorar el equipamiento y eficiencia de las Fuerzas Armadas y garantizar el respeto y valor de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Aquí hay que resaltar que en varias oportunidades y en varios debates, Keiko ha dicho que va a trabajar en reducir el hacinamiento en las cárceles y que es un tema que conoce muy bien ya que ella ha estado presa. Finalmente, tema 10. Justicia. ¿Cuáles son las propuestas de Fuerza Popular? Lograr que la Administración de Justicia tenga un irrestricto respecto de los otros poderes del Estado para que se desarrolle de manera independiente. Culminar el proceso de implementación progresiva del Código Procesal Penal. Desplegar esfuerzos que se ajusten en la línea del respeto o el debido proceso y que permitan descongestionar la carga procesal a través de la promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos y la celeridad en el trámite judicial. Implementar una plataforma digital de acceso seguro a las partes procesales. Garantizar que el Estado proporcione una adecuada defensa a las personas que no cuentan con los recursos necesarios para contratar una defensa particular y realizar un seguimiento a esta defensa asegurándose que sea ejercida de manera idónea. Este ha sido un resumen de las propuestas incluidas en el plan de gobierno del partido de Keiko Fujimori. Para saber más, ingresen al portal del Jurado Nacional de Elecciones, descarguen el plan de gobierno y leanlo. Allí van a encontrar mucha más información que complementará todo lo que les acabo de contar. ¿Qué opinas de estas propuestas? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y explica por qué. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana con un nuevo video y recuerda que puedes convertirte en colaborador de este canal a través de Patreon para que tengas acceso a contenido exclusivo. Ingresa a la web que estás viendo en pantalla y suscríbete. Antes de despedirme tengo que hacerte una pregunta muy importante. ¿Ya tomaste tu guagua santa relax? Recuerda que si no la tienes en casa la puedes encontrar en todos los supermercados a nivel nacional. Difunto la información, comparte el video. Gracias. 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 Gracias.